Viejo cordón de mi vereda Paredón de suelas, tropezón de amor Mientras nadie habla de vos, mientras nadie te recuerda Sos el costado que encierra por derecha y por izquierda Un siglo de procesión Sos la escolta sin barullo de un barrendero y su orgullo Es un gran ochado botón Lulo como el alma de un frontón Sos un penal de curdas y mojitos Largo y pisoteado cinturón Es una ciudad que va creciendo a gritos Si te habrás mamado de alquiterá, de pocho y celofán De correntada, panteón de rata enamorada Que cruza sin mirar el callejón Sobre el almanaque de tu piel Corrió la miel de trompos y monedas Viejo cordón de mi vereda La luna y el hollín te hicieron feliz Contame un poco más del tiempo aquel en que el tranvía te afeitaba Cuando la noche era un festín de taco y de carmín en la enramada Hablame del saguán del verso aquel que se llevó la alcantarilla Si en este mundo sin orillas El único peatón cordón Sos dos Depor실히 Sos dos 3 5 7 12 11 11 12 13 16 Gracias.